de la ciudad de México. Comenzamos con lo que dice la jornada, por ejemplo. Sí, Andrés, vamos a empezar con la jornada que hace un repaso de la intrahistoria de todo este caso. Carmen Sánchez es una mujer del Estado de México que afirma que fue maltratada durante 10 años, que denunció a su entonces pareja en tres ocasiones y que las autoridades nunca hicieron caso de esa situación. Cuando decidió separarse en 2014, la respuesta del tipo de su ex marido, Efraín García, fue rociarle con ácido que le dejó lesiones en la cara, en la nariz, en los ojos y en el cuello. Pasó ocho meses hospitalizada y desde entonces se ha sometido a más de 60 operaciones para restaurar todo su rostro, para restaurar toda su cara. El tipo estuvo fugado durante siete años y las autoridades nunca lo buscaron. Y además dieron con él y lo detuvieron en 2021 solo porque él sacó una licencia para ejercer como taxista en el Estado de Nuevo León. Nunca antes las autoridades habían buscado al perpetrador de este ataque contra su expareja. Ahora una jueza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ha condenado a la agresora 46 años y ocho meses de cárcel por un delito de tentativa de feminicidio por arrojar el ácido contra su expareja. Es una sentencia histórica porque nunca antes México había juzgado este tipo de crímenes como tentativa de feminicidio y es importante también que se haya aplicado la perspectiva de género. Han pasado nueve años, eso sí, desde que todo esto ocurrió y además la víctima se ha convertido en una activista por los derechos de las mujeres que sufren este tipo de violencias. Y dijo en una entrevista que si no lo hubiera hecho jamás hubiera obtenido esta sentencia. Marta, ¿qué dice, por ejemplo, medios como el diario El País? El diario El País sostiene, Andrés, que este es un caso pionero ya no solo en México sino en toda la región. Porque nunca tampoco en América Latina se había juzgado un caso de estas características de violencia ácida como tentativa de feminicidio. Además sostiene que gracias a esta lucha de Carmen Sánchez, estados como Ciudad de México o Puebla han incluido la violencia ácida en sus códigos penales para aumentar las penas contra los agresores. Sin embargo, sostiene este artículo del país que el 94% de los casos de violencia ácida en México siguen impunes. Marta, ¿qué dice, vamos a revisar lo que dice El Animal Político? El Animal Político, este medio mexicano, retrata algunas de las declaraciones que hizo ayer Carmen Sánchez a la salida de los juzgados después de obtener esta sentencia histórica. Hemos destacado dos citas. La primera es, inicie este camino sin la mano de las instituciones. Jamás creí que llegaría este momento. Diez años caminando sola. Diez años de lucha. Estoy cansada pero contenta. Y en referencia a que no solo la reparación económica es el fin, porque el condenado tendrá que pagarle más o menos 220 mil dólares por todo el daño causado, dice Carmen Sánchez que para mí no solo estar viva es suficiente, la violencia machista y el ácido me arrebataron mi identidad y mi libertad humana. Eso decía ayer. Bien, Marta, vamos a cerrar este tema con lo que registra, por ejemplo, el portal Sopitas. El portal Sopitas sostiene, Andrés, que durante estos nueve años, además de someterse a más de 60 intervenciones reconstructivas para reconstruir su rostro, Carmen Sánchez ha tenido que enfrentar tratamientos dermatológicos y, aparte, discriminación laboral, violencia institucional y otro tipo de afectaciones tanto físicas como psicológicas. Cuando Carmen Sánchez se presentó en el juzgado, lo hizo con un informe hecho por una abogada forense y psicológica que decía que además la víctima era doblemente revictimizada porque las operaciones estéticas no están incluidas como los servicios básicos de salud y que tenía que costearlas aparte de lo que incluye un servicio básico de salud y que además todo esto se agravaba por las condiciones socioeconómicas de la víctima. Así es, Marta, un caso lamentable y que afecta, como lo decía usted anteriormente, a muchos países de América Latina y que detrás de eso también hay una afectación psicológica en todas estas mujeres que sufren este tipo de ataques. Marta, vamos a cambiar de tema ahora porque la separación entre la obra y el artista parece que se diluye cada vez más y un famoso pintor español está viendo las consecuencias en sus ventas. Esto lo reporta el medio El País. ¿Qué dice? Sí, Andrés, nos referimos a Pablo Picasso, el artista pintor español. Un artículo del País titula Picasso cotiza la baja en tiempos de feminismo. Sostiene este artículo del País que coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño, un portal de venta de arte ha observado un decrecimiento notable en las ventas de las obras de este artista. Este artículo sostiene textualmente al pintor se le ha derrumbado encima todo el siglo XXI y sus reivindicaciones feministas. Lejos del lienzo, Picasso era difícil, oscuro, manipulador, carismático, narcisista y narcisista tiránico con las mujeres. Nunca antes, ni en la Gran Depresión de 1929, ni en la crisis financiera de 2008, ni siquiera con la pandemia, Picasso había visto afectaciones en las ventas de sus obras. Sin embargo, en el ocurrido de lo que va de 2023, sus obras se venden por 88 millones de euros, cuando, por ejemplo, en 2021 llegaron a alcanzar más de 600 millones de euros o en 2022 más de 465. Cita a un comisario de arte, el País, que dice la vida y el comportamiento de un creador no deberían impedir la apreciación crítica de su obra en términos estrictamente artísticos, pero las exigencias éticas son hoy mucho más estrictas que nunca. Marta, y vamos a cerrar hoy en Rusia porque el medio independiente Moscow Times nos relata que en Moscú una pastelera que confecciona tartas con decoraciones antibélicas o a favor del respeto a Ucrania podría no tener un final tan dulce. Sí, Andrés, nos referimos a la pastelera Anastasia Chernysheva, una pastelera moscovita que crea tartas con la bandera de Ucrania o con motivos y decoraciones con lemas como a la mierda, la guerra, libertad para Rusia y Ucrania o Putin morirá, pero nosotros nos quedaremos. Bajo las leyes estrictas, leyes de censura rusas, desde el principio de la ofensiva, esta mujer ha sido detenida a finales de abril y luego puesta en libertad, pero ya ha tenido que hacer frente a una multa de aproximadamente 500 dólares. Además, su panadería se hizo viral en redes sociales y un canal de extrema derecha ruso de televisión le hizo una nota diciendo que su negocio promovía el odio a Rusia y además servía para recaudar dinero para el ejército de Ucrania. Todo esto, pues evidentemente, sin pruebas. Además, sostiene este artículo del Moscow Times que si vuelve a ser condenada va a ir a la cárcel nada más y nada menos que durante siete años. Sin embargo, Chernysheva, esta pastelera moscovita, quiere desafiar la ley y cita textualmente este artículo del Moscow Times que ella misma dijo hasta que me encarcelen solo estoy planeando hornear pasteles. Marta, una de las tantas iniciativas que se llevan a cabo allí en un territorio ruso y que es muy polémico en contra de la guerra. Marta, muchas gracias. Nos vemos entonces la otra semana con más Revista de Prensa. Gracias, Andrés.